Yo aprecio a mis maestros porque siempre me están dando la ayuda que necesito. Lo que me encanta de la escuela es que es una comunidad, no solo son los maestros. Mi entrenador de fútbol me ha involucrado a ser tutor para estudiantes que quieren mejorarse. Los maestros se preocupan por sus estudiantes también como personas, no solamente como estudiantes. Son extraordinarios. La Asociación de Maestros de California, los educadores saben que las buenas escuelas públicas mejoran a California para todos. La Asociación de Maestros